Nos perdimos en sentirnos cerca más allá Y yo avisando que esto a ti te iba a pasar Y un corazón rollo me envía sentado desde tu casa Vale, si fuera de verdad una película romántica Yo me habría balanzado a sus brazos Oye, Maca, 2.0 Vienes hacia mí y no ves que me fui Que ya no estoy aquí y no te voy a dar un beso Vienes hacia mí y veniendo tu bien Que ya no estoy aquí y no te voy a dar un beso Me mirabas desde las ventanas de cristal Confundiendo lo que soy yo en realidad Y ay, que si me miras triste Ay, es porque ya supiste Ay, que un día me perdiste Ay, que esto es lo que hiciste Estampó mi corazón contra el suelo Bailó encima de él y lo pisoteó hasta hacerle pastita Acabo de verte con este chico ¿Y con quién lo acabas de ver? Yo pido más, yo no te voy a dar un beso Tú déjalo ya, no me lo pido más Yo no te voy a dar un beso Tú déjalo ya, tú déjalo ya Tú déjalo ya, tú déjalo ya Yo quiero contar que me voy a París también Yo no estoy aquí y no te voy a dar un beso Tú déjalo ya, yo no te voy a dar un beso